San Guillermo de Berselli. Nació en Berselli, Italia en el año 1085. Cuando era joven, hizo una peregrinación a Santiago de Compostela, España, que en su tiempo era muy popular. Hizo la peregrinación de un modo extraordinario. Se cargó de cadenas que casi no podía arrastrar por su gran peso y apenas tomaba bocado. Casi desfallecido, llegó a una casa y le pidió al dueño que le concediera esconder las cadenas en una coraza. Se lo concedió y así continuó su camino con grandes esfuerzos. En la corte se contaban chistes a su costa y cada uno decía de él las cosas más raras e inverosímiles. Para defender su vida de las tentaciones, tuvo una presencia divina muy especial y se cuentan varios milagros en relación con esto. El monte Virginia fundó un célebre monasterio y purificó la corte y los palacios de tanto pecado que se cometía. Príncipes y labriegos hombres y mujeres abandonaban su mala vida y seguían su ejemplo, dejándolo todo por seguir a Jesucristo. Él solía decir a los monjes que trataban de imitar su vida. Es necesario que mediante el trabajo de nuestras manos nos procuremos el sustento para el cuerpo, el vestido, aunque pobre, y medios necesarios para socorrer a los pobres. Debemos encontrar tiempo suficiente para dedicarlo a la oración, para la salvación nuestra y de nuestros hermanos. Desde este monte sacro, monte de la Virgen, Guillermo continuaba ejerciendo un gran influjo por medio de su oración y vida de sacrificio. Lleno de méritos, murió el 25 de junio de 1142. Otros santos de hoy, próspero Lucía Máximo Adalberto.